Aquí estamos en San Petersburgo, Rusia. Vamos a hacer un vídeo un poco diferente. Normalmente ya saben que nosotros somos de fútbol pero como vieron en el vídeo nosotros ahí de Inglaterra, Panamá, que los vacas aquí fueron a hacer los toquecitos, entonces vamos a ir a ver si los rusos se animan, porque un aparato, ustedes ya saben lo que es, la mayoría, pero bueno, para los que no saben, son como electricidad, pequeñas descargas, y es famoso en México, y vamos a ver como reacciona aquí la gente, la gente normalmente pasa, y uno pues para, no se hace un juego nada más, uno lo agarra y a ver cuánto aguanta, yo lo hice, me acuerdo de la plaza, cuando lo hicimos en Garibaldi, sí que lo hicimos, y pues algo para pasar ahí, divertirse, no sé, pero a mí la verdad no me gustó mucho, yo no aguanto mucho, la verdad, vamos a ver cuánto aguantan, sí, a ver, a ver, a ver, a ver cuánto aguantan, no, porque aquí como es un país este, poco cerrado, van a pensar que es bomba, entonces ya, ya hasta le quitamos uno de advertencia, para que no vayan a pensar que es una clase de bomba, pues esperemos que no nos diga nada a la policía, pues ahorita vamos a ir a darle toque a los rusos, a ver si se animan, aquí les dan los toques, miren, todos se fueron, se asustaron, los toques, si, se asustaron, si, se asustaron, si, se asustaron, si, se asustaron, ahí les está explicando, este es el título de dos, no, 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 dos, gente, no.... te asustaron, él está explicando a ir al primero, ahí está el título de dos, lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Ahí va, lleva 20 30 45 50 60 50 ¿Va a tratar? A ver que tanto puede Ok Vamos Ok, va comenzando Lleva 10 Ahí lleva 20 25, 30 35 va bien 40 45 50 Vamos, vamos, ahorita no estamos tratando de convencer Ahorita yo creo que sale Vamos, vamos Agarra esto Ok Vamos a comenzar Está ceros No, pues ya estaba grabando desde antes Marina Elena Elena, vamos a comenzar con los toques, está en ceros Ahí va 10 ¿Ya se siente? Ok, va a ir aumentando más Ok Ya, lo hizo bien, lo hizo bien Lo hizo bien Llegó como al 15, 20 Más o menos Bueno, aquí tenemos otros Los otros rusos que van a intentar Con los amigos Ya, firmamos para ellos O sea Vamos a comenzar con esta pareja Con esta pareja Apenas va a comenzar Apenas va a comenzar Apenas sintieron Ya sintieron Ya sintieron Ya sintieron Ya sintieron Van 10 Van 20 Van 20 Van 20 Van 20 20 30 30 Van 35 40 40 Sigan aguantando eh Más que los mexicanos Venga carajo 50 Sigan aguantando, la han hecho stop eh 50 60 60 Vamos a comenzar Vamos a comenzar con los toques Con las rusas ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu 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 nombre? Olga Katia Bueno, aquí con Olga y Katia Están en cero A ver cuanto es lo que pueden soportar Uuuuuh Ja 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 Despacito 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 Ahí va Va 10 Ya sintieron ¿Tu sientes ya? 15 Va 20 ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¿Good ? ? ? Casi, no? Vale, ¿no? No, no. Eso no. Just grab, grab, grab. Aaaaaaaaaahhh... Nome sentí que? Muy bien, muy bien. �마, poco más, poco más, ahí ya, ya ya ya, ya ya. Aaaaah bien, 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 bien. ¿Tienes eso? 40. No, no. 40. Bien, ¿no? A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver... Bien, 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 bien... ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listo, no? Cristina, ¿cómo te preguntas? Estamos con la amiga que van a probar el juego de los toquecitos. ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¿Estás listos? ¡Estás listo! Cuando te sientes, primero te sientes como... ¿Estás listo? ¡No! No? 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 Ah, ahí está. Ok, ahora, el juego es como... ¿Cuánto puedes resistir? Entonces, él va a seguir yendo un poco... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí ya lo están sintiendo! ¡Enough! ¡Enough! Ok, ¡enough, ¡enough! ¡Enough! ¡Oh! ¡Oh! Thank you so much. Thank you. So, what do you think about... What do you think? It's kind of weird, right? But... Yeah. Dicen que está medio raro, pero pues... Mínimo le probaron. Yeah, que interesante, experiencia interesante. You know, when you visit me... You feel it? ¡Ah! ¡Ah! Come on! ¡Yunas! 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 ¡Yunas!